Un saludo a mi gente linda de Andabuelas Que también están pendientes Gol Gol Que gol A los 13 minutos Del Miguel Grado de Deportes Apareció Rolly Ramos Solita en el área chica Para embocar el primer tanto El capitán del equipo rojo Gana el Miguel Grado de Deportes 1 a 0 Aquí en el estadio de Maucacalle Gol del Miguel Grado de Deportes Peligroso para el Miguel Grado de Deportes Otra vez Lucho Borda El arqueo La de Lucho Se va al ataque del equipo andahuelino Gol 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 Andahuelas Fútbol Club Gol del equipo andahuelino Acaba de empatar Estadio de Maucacue Estos veo retos Atentico Atentico Rolly marquee Gol ¡Burro! ¡Full club! ¡Latera para el Grau! ¡Sale muy bien! ¡Sala! ¡Ahhh! Vamos a hacer ese Dingo Orozco ¡Venga el Charly en el toque! ¡Gol! 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 ¡Escundo! ¡Santa Rosa de Andaburas! ¡Bueno! ¡Gol! 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 ¡Escuad! 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 ¡Ariu! ¡Escuad! En el centro. El corte para el equipo de Miguel. Despeja la defensa con... ¡Gol! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gol! ¡Y amigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Gol! ¡Dio que es which one! ¡Y amigo determina! ¡No es pues! De hierbabies estos éxitos temanosos hitos deли a 18打 de oferta. ¡Gol! ¡CTiquite! Cект GPA 5 ¡ADRE! ¡TH calculate! ¡Pablo! 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 ¡El defendiente sobre el Rueda San Sebastián! ¡No! ¡Saba y Mara! ¡Terminó el partido!